La amenaza de Armadilla. ¡Rápido! Quiero el cómic de Super Flash antes de que se agote. Creo que enfrenta a un nuevo villano. ¡Sí! ¡Amandona! ¡Es hora de la verdad! ¡Super Hero de Ciclón ahora! ¡Esperen! ¿Qué? ¡Réptiles roñosos! ¿Dónde están todos los cómics? Lo siento, niños. No hay nada. Alguien entró a la tienda anoche y robó todo. ¿Anoche? ¡Ah! ¿Qué villano habría hecho esto? Hay que averiguarlo. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche hasta la noche del día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Decor! ¡Sí! ¡Honor se convierte en... ¡Catboy! ¡Héroes en pijamas! 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 Lo siento. No hay tiempo de hablar. Hay que atrapar a un ladrón de cómics. ¡Al búho deslizador! ¡Héroes en pijamas! ¡Héroes en pijamas! ¡Héroes cósmicos! Espero encontrar pistas. ¡Superador de lagarto! ¡Abre la puerta cuando entres! ¡Serpientes saltarinas! ¿Armadilan? ¡Sabía que estarían aquí! Los criminales siempre regresan a la escena del crimen. ¿Qué? ¿Crees que robamos la tienda? ¡Ah, ah! ¡Somos los buenos! ¿Recuerdas? ¡Sí! Además, soy fan de los cómics. ¡Super Flash es mi gran favorita! ¿En serio? ¡También la mía! ¡Buen intento, plumitas! Pero yo sé lo que vi. Y toda la evidencia lo señala a ustedes. ¿Qué evidencia? Ah, no lo sé. Tal vez esto, esto y esto. ¡Wow! Nada de eso estaba ahí después del robo. ¡Sí! Alguien debió plantarlo. ¿Cómo no? ¡No más excusas! ¡Es hora de la justicia! ¡Al estilo armadilan! ¡Golpe de sueno! ¡Miren lo que encontré en su deslizador! ¡Es hora de confesar! ¿Cómo llegó todo eso ahí? ¡Nos están inculpando! ¡Ajá! ¡Es cierto! ¡Tienes que creernos! Lo siento, lagarto. Como el único héroe de la ciudad, ¡debo llevarlos a la justicia! ¡Al estilo armadilan! ¡Armadilan! ¡Alto! ¿No ves que haces más mal que bien? ¿Qué? Ah, no fue mi intención. Pero no me detendré hasta que haga justicia. Yo lo alejaré. Ustedes averigüen quién nos tendió la trampa. ¡Súper velocidad! ¡Armadilan, por aquí! ¡Kartboy, por aquí! ¡Súper salto pelino! ¡Robot de pijama! Consiguen los videos de seguridad de la tienda antes de que llegáramos. Buena idea. Si le demostramos a Armadilan que alguien más entró, entonces probaremos nuestra inocencia. El ninja nocturno. Hay que mostrárselo a Armadilan. Pueden huir, pero no esconderse ladrones en pijamas. Para encontrarlo no tendremos problemas. ¡Listos para rendirse, eh! No nos rendiremos por algo que no hicimos. Mira eso. ¡Esos malvados ninjas! ¡Los llevaré ante la justicia! No tan rápido. Primero, hay que averiguar por qué lo hicieron. Esperen. ¿Y si el ninja nocturno lo hizo para mantenernos ocupados? ¿Y distraernos? Sí, y poder hacer lo que quiera sin que ninguno le estorbemos. O tal vez el ninja nocturno creyó que puede hacer lo que quiera sin que ningún héroe le estorbe. ¿No fue lo que dije? ¡Listos! ¡Vamos a atrapar a los malos al estilo Armadilan! ¿Y si mejor vamos por el estilo menos destructivo de Super Flash? ¡Listos! 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 Ni yo tengo fuerza para levantarla. ¡Eso es porque no tienes dedos, ninja! ¡Mira cómo quitamos ese tonto cuartel del camino! ¡Y lo reemplazamos con mi estatua! ¡Ninjalinos! ¡Ya! ¡Poco yo! ¡Poco yo! ¡Poco yo! ¡Gatboy! ¡Toma los controles! ¡Lo tengo! ¡Alas de búho torbellino! ¡Los insectos en pijamas! ¡Creí que los ibas a encerrar por robar esos cómics! ¡Pero ya sabe que nos inculpaste! ¡Ja! ¡Tras ellos, ninjalinos! Te descubrimos, ninja nocturno. ¡Sí! Y te haré pagar por engañarme. ¡Al estilo armadilas! ¡Bájame ya! ¡No! ¡Si hubieras encerrado a los héroes en pijamas como lo plané, no tendría que hacer esto! ¡Ah! ¡Ah! Chicos, ¿están bien? ¡Vamos! ¡Super rayas de gato! ¡Ah! 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 ¡No hay de qué! Creo que se los debo por haberlos acusado. ¡No debí sacar esas conclusiones! Solo tratabas de hacer lo correcto. No es tu culpa que el ninja nocturno te engañara. Bueno, siempre tengo un truco bajo la manga. ¡Es hora de ser héroes! ¡Ah! Así que salvaron su cuartel. ¿Y qué? Pero aún no he terminado. ¡Escóndanse tras esa cerca si quieren! Con mis manchas pegajosas, se quedarán ahí adentro para siempre. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Super camuflaje de Gecko! ¡Super sartopelino! ¡Super velocidade! ¡Aquí va! ¿Qué? ¿Ahora quién está en apuros? ¡Me las pagarás, oso hormiguero gigante! ¡Armadillo! ¡Sí! ¡Niñalinos! ¡Auxilio! Buen trabajo, chicos. Creo que ahora hay que despegarlos para que se lleven la estatua a casa. O podemos dejar que piensen lo que hicieron por un momento, mientras regresamos esos cómics a donde pertenecen. ¡Héroes en pijamas salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Con la gran ayuda de Armadilla! ¡Se acabó el tiempo! ¡Los venceré de una vez por todas! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Hay que ayudar a Ululet! ¡No te saldrás con la tuya, mandona! ¡Super Flash! ¡Patea y vuela! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Vuela! ¡Ululet confiesa! ¡Deben darse prisa! ¡Pongan este telescopio en su lugar! ¡O ya verán! ¡Ajá! ¡No tan rápido, Luna! ¡Ese telescopio le pertenece al museo! ¿No tienen idea de lo que hace este telescopio insectos en pijamas? ¿Además de descubrir el espacio, Luna? ¡Ese es solo el principio! ¡Este telescopio magnifica los poderes de mi mal lunar! Así que, lo único que descubrirán con mi telescopio será qué se siente que te manden al espacio. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tras ella! ¡Super rayas de gato! ¡Oye! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Bonillas! ¡Ja, ja, ja! ¿Listos para su viaje sin regreso? ¡Ah! ¡Me tiene! ¡Yo perseguiré a Luna! ¡Cuidado! ¡Aléjense del rayo o también los atrapará! ¡Gecko! ¡Super rayas de gato! ¡Detengo a mi hub! ¡Oh! ¡Esto se verá bien en mi fortaleza lunar! ¿Y esto? ¿Y esto? ¡No puedes llevarte todo eso! ¡No es tuyo! ¡Claro que puedo! ¡Soy mala! ¿Recuerdas? ¡Oye! ¿Te gustaría acompañar a Catboy en su viaje a la Luna? ¡Eso no va a pasar! ¡Oye! ¡Gecko! ¡Catboy! ¡Estamos bien! ¡Tú ve por Luna! ¡Rompiste mi rayo lunar! ¡Lástima! Este telescopio pertenece a la ciudad. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Corrección! Este telescopio pertenecía a la ciudad y está roto gracias a ti. ¡Vaya héroes! ¡No es mi culpa! ¡Sí! ¡Claro que lo es! ¡No importa! ¡Encontraré la forma de hacer mi rayo otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh-huh! ¡Eso es, Zululet! ¡Derrotaste a Luna y salvaste el telescopio! ¡Bien hecho! ¡Sí, bueno! ¡Por cierto! ¡Ah! ¡Un segundo! ¡El telescopio está roto! ¡Miren! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Esperen! ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué Luna haría esto? En realidad, ella... para vengarse de nosotros. ¡Jum! Bueno, ¿tal vez fue un accidente? Lo dudo. Los villanos no destruyen cosas por accidente. ¡Lo disfrutan! Luna llegó muy lejos esta vez. Esta noche, detendremos a Luna. Ya me cansé de que arruine cosas. Pero, ¿y si ella no lo rompió? Tú estabas ahí. Ella debió romperlo. Si no la detenemos, ¿quién sabe qué más romperá? ¡Vamos! La ciudad cuenta con nosotros. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¿Amaya? ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Amaya se convierte en... ¡Un lunet! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Dickle! ¡Sí! ¡Héroes en pijamas! ¡Héroes en pijamas! ¡Robote en pijamas! Señala la ubicación de Luna. A no ser que podamos hacer otra cosa, como... ¿Salvar a un gato en un árbol? ¡Héroes en pijamas! ¡Héroes en pijamas! ¡Oh, miren! ¡Esa luz parpadea! ¡Hay que investigar eso! ¡No parpadea! ¡Ahí! ¡Bolillas en el museo! ¡Al gato móvil! ¡Ay! ¡Esto no está bien! ¡Están culpando a Luna! ¡Pero yo rompí el telescopio! ¡Vamos, Ulule! 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 ¡El telescopio no está! ¡Se fue a reparación! ¡Uf! ¡Pronto quedará listo! ¡Problema resuelto! ¡Oh! ¡Quizá Luna se lo llevó otra vez! ¡Miren! ¡Oh! 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 ¡Ah! Tal vez no sea tan sospechoso como parece. ¡Déjame ver! ¡Saldo, felino! ¡Polillas! Luna debe estar por aquí. ¡Ya salió la Luna! Hay que encontrar a Luna en caso de que trate de activar el portal otra vez. ¡Sepárense! ¡Ah! Tengo que sacar a Luna de aquí o las dos estaremos en problemas. ¡Listo! ¡Esta nueva lente hará diez veces más poderoso a mi portal lunar! ¡No te muevas, Luna! ¡Oye! ¿Lo reparaste? ¿Repararlo? No. Lo reemplacé con una lente más potente. ¿Y... se acabó? No. Aún no se acabó. Tú lo rompiste, yo lo reparé. ¡Me debes una! ¡Ajá! No sé de qué estás hablando. ¡Sí! Sabemos que tú rompiste el telescopio, Luna. ¡Alto! ¿Ellos no saben? ¿Saber qué? ¡Nada! No es nada. Solo aléjate del telescopio. ¡No! Yo misma lo reparé y ahora voy a abrir mi portal lunar. ¡Y no van a detenerme! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Bolillas, tras ella! ¡ion! ¡Ah! ¡Fuebe el telescopio, Lulet! ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡ validation! ¡Ah! ¡Oh! ¡Otra vez, no! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Sí! No lograste romperlo esta vez. ¿Por última vez, insectos en pijamas? ¿Yo? No lo rompí. ¿Entonces quién? ¡Sí! ¡Sólo tú y Ululez estaban... Es cierto. Luna no rompió el telescopio. Fui yo. ¿Qué? Me recargué en él, se cayó y se rompió. Fue un accidente. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? No sabía cómo decirles. Era más fácil dejar que culparan a Luna. Ella suele ser la mala. Eso estuvo mal. No soy tan buena. ¿Y...? Y también reparó el telescopio. ¿Qué? ¿Y...? Y... lamento no haber hablado cuando pasó. Oh, esa fue una disculpa muy dulce. ¡Pero no cambia nada! ¡Bolillas! ¡Oigan, ya basta! ¡Costillas, no! ¡No! ¡Es increíble! ¡Pero no! ¡Aquí está aquí! ¡Eso es increíble! ¡To prison! Bien. ¿Ahora qué me llevaré a mi fortaleza lunar? ¿Qué tal tres prisioneros en pijamas? ¡Polillas tras ellos! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Oigan! ¡Hay que detener ese rayo lunar! ¡No hay que empujar el telescopio! ¡Se puede romper! ¡Alto! ¡Mira! ¡El imán! ¡Está controlando el rayo! ¡Pero tiene a Gecko! ¡No puedo resistir! ¡Mucho más! ¡No me hagan cosquillas! ¡Súper velocidad! ¡Resiste, Gecko! ¡No tan rápido, Luna! ¡Trata de atraparme! ¡Sólo asegúrate de no romper nada! ¡Súper plumas de búho! ¡Oye! ¡No es justo! ¡Pasa! ¡Si no puedo tener el telescopio, nadie podrá! ¡Golillas! ¡Destrúyanlo! ¡No! ¡No toquen ese telescopio! ¡Alas de búho torbellino! ¡Ah! ¡Fuera del camino, insectos torpes! ¡Ah! ¡Plumas de búho! ¡Sí! ¡No dejaré que nada le pase a ese telescopio! ¡Súper escudo de plumas! ¡Bien hecho, Gecko! ¡Excelente trabajo, Ululet! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vaya! ¡La Luna se ve tan cerca! Pero, ¿en dónde está Luna? Apuesto a que no lo intentará otra vez. Chicos, lamento que creyeran que Luna rompió el telescopio. ¡Ah! Todos cometemos errores. ¡Yo no! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Ey, miren! ¡El planeta Maya! ¡Déjame ver! ¡No! ¡Estoy seguro de que esa es la constelación Connor! ¡No! ¡Acabo de eclipsar a la galaxia Greg! ¡Oh! ¡Es una grieta en la lente! ¡Ah! ¡Es broma! ¡Ah! ¡Ah!